Y ellos, por supuesto que quieren indignización, ellos quieren una pensión. Lo que sería una protesta más de los veteranos de guerra frente a la Asamblea Legislativa, terminó en desórdenes con elementos de la humo. La mayoría de veteranos huyeron de los gases, pero otros no corrieron con la misma suerte y fueron capturados. Yo estaba sentado ahí, cuando empezaron a disparar, cayeron y me llevan aquí como que fuera un villano, un delincuente, un criminal. Cuando los criminales están ahí en la Asamblea Legislativa. En total fueron ocho veteranos de guerra detenidos, según el jefe de la unidad de mantenimiento del orden. Van a ser procesados por desórdenes públicos y por daños. José Cisneros aseguró que actuaron según los protocolos que tienen y rechazó que se trate de acciones para reprimir las protestas de este sector. Ellos lanzaron piedras y agredieron al personal en un primer momento en el parque Jujatlán, un vehículo policial que quedó con daños. El resto de veteranos se retiraron, advirtiendo que continuarán las protestas y con más fuerza. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.